¿Te has preguntado cuál es el peor poder de todos? Les presento a Craig Hollis, mejor conocido como Mr. Inmortal. Tiene el poder de, ya saben, la inmortalidad. Desafortunadamente siente el dolor de cada una de sus lesiones. Debido a esto se convirtió en un héroe bastante depresivo, quien de hecho intentó desvivirse a sí mismo en varias ocasiones. Pero lo más trágico sobre su poder es que su inmortalidad es realmente absoluta. No como la de Wolverine o la de Deadpool que se basa en la regeneración y que eventualmente podrían perecer. Un ardía cósmica una vez le dijo que él es el único en el multiverso con la verdadera inmortalidad. Cada ser y entidad cósmica eventualmente desaparecerán, pero él será el único que permanecerá en el universo. No importa qué tan poderosos sean, él será el único con verdadero poder y que quedará al final de la existencia misma. Y cuando la última estrella del universo pierda su luz, él será el único que podrá presenciar este evento, viviendo por toda la eternidad solo y en oscuridad absoluta.